Hola, ¿qué tal mi gente? Seguimos por aquí reaccionando al increíble Stefan Kramer. Un imitador muy duro de Chile, señores, que está dando de qué hablar muchísimo mundialmente. Estoy loco por ver que hace un show para este lado, para Perú, para esperarlo aquí con todo el amor del mundo. Señores, recuerden por favor que voy a tener que hacer pausas por copyright y también pedirle que se suscriban y me regalen un like, que es muy importante. Con eso me pagan ustedes, así que vamos allá, señora, a ver la imitación de Pitbull. Ya a tu chavo. Bálvaro. Idéntico. No, 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 no. Idéntico, idéntico. Oye, oye. Bálvaro. Bienvenido a Pitbull, ¿cómo le gusta? Usted tiene altos nombres, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Cómo le gusta que le digan? Mr. Woy, Mr. 305, mamita, que tú estás rica. Bálvaro. Amando lío, amando escándalo, amando fiesta. Amando lío, amando... Ay, 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 ay. Lo más importante es preguntar a un entrevistado, eh, ¿a quién vi? ¿Cómo lo hace ese brother, hermano? Inicia que solo vas a dar aquí en Don Francisco. Yeah, maybe, yes. Estaba viendo, estaba viendo la televisora en mi casa y de pronto aparece... Estoy sorprendido. ¡Espanante, guau, rica! ¿Y sabe qué era? ¿Qué era? Jessica Carrillo. ¿Oye, yes? Ay, mamá. Imagínate. Buen gusto, buen gusto. Te pasó ahí. Yo veo la televisora y digo, yo a esta mujer la he visto antes en mi vida, hijo. Entonces, guau, so, me vestí, bien vestido. Me gusta andar cookie. Cookie. So, it's not a second time for first impression. Guau. ¡Ah, el inglés! Y yo tomé un Uber y estaba caro y vine directo. Next step la Casa Blanca, si no llegamos en Vasco, llegamos en Baza. Señores, señores, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Es que me van a decir que soy repetitivo en esto. Este brother salió de otro planeta porque cada papel que veo de él se mete en el personaje pero full. Estoy sorprendido. Guau, mamita, que tú estás rica. Guau. Miren la voz, escuchen la voz. Guau. Fíjate, me acordé. Me acordé. ¿Dónde te había visto? ¿Dónde la conocí yo? ¿Dónde la conocí yo? Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Me conocí en un taxi. En camino al club. Me lo paró. ¿Qué? ¿Qué? No. El taxi. Ella hace todo. Todo, todo, de todo. Guau. Viene con mucha energía. Yo quiero subirme a ese taxi. Bueno. ¿Sabes lo que traigo acá? ¿Qué? Mira. Riga. Son las llaves. Me da risa. Me da mucha risa porque es que hace la voz al cual el cantante original. ¿Y saben algo? Ustedes saben que nosotros, lo de República Dominicana, lo de Puerto Rico, lo de Cuba, lo de Colombia, etcétera, etcétera, tenemos una jerga muy diferente. Entonces, él es chileno, que también tienen su jerga, los chilenos. Pero me sorprende cómo él puede adoptar esa jerga que tú crees que de verdad él habla así. La lancha, las llaves del helicóptero. ¿De tu casa? Y las llaves de mi corazón. So many es. Wow. Jamás pensé que yo podía hacer lo que voy a hacer ahora, don Francisco, pero... So, look at. Yo he venido con todo cariño a decirte a ti, mamita, que tú estás arriba, que estás. Soltero fiesta. Acabó. Wow. Yo quiero preguntarte acá, delante de toda la gente con mucho nervio, porque la verdad que me gustas mucho. Te quedas sacando. Ay. ¿Qué es esto? Un segundo digo, un segundo, me está llamando, hackeen por teléfono. En el peor momento. Esto es... Wow. Hola, don Francisco. Romeo. Jessica. Romeo. Hola. Bueno. Quiero decirte a ti, Armando, que Jessica es mía. Claro. Yo la vi primero. Ya. Dale. Increíble, mano. Increíble. Este es mi momento. Bueno, a ver, a ver. Dale, don Jessica. Parece tu muñequito hablando. ¿Qué pasó, Romeo? A ver, dime. A ver, a ver. Dime, ¿qué pasó? Escucha bien lo que te voy a decir. A ver, dime. Tú eres mía. Yo. Wow. Bueno, no le pido mal. A ver. Todos tendremos una noche de sexo. ¿Qué pasó ahí? Yo la vi primero, mamita. No, 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 no. Yo la vi primero. Yo la vi primero. No, es mía. Yo la vi primero. No, es mía. Yo la vi primero. No, tú estás loco. No, 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 no. No. A ver, a ver, a ver. Romeo. Ya. Tranquilo. ¿Y qué se le metió a Romeo? Romeo, mi tuya Pitbull. Me caen muy bien los dos. Los admiro mucho como cantantes. Pero yo soy una mujer felizmente casada. Así que se me van a freír espárragos los dos. Muy bien. Mira Romeo, mira Romeo. Yo te voy a acostar. Yo te voy a acostar a ti porque, ¿sabes? No me acortes. Sí, te voy a acostar. Me acorto, me acorto. Ya. Listo. Wow. Ay, mi madre, que yo estoy mal ahora. Increíble, man. Yo, 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 para ser sincero, yo no tenía ni idea que, 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 que wow, era, era casada. Oye, pero mira, me hubieras visto la mano. Pero, so, so, sabe que yo, so, con chistecito, con todo, yo paso de todo lo negativo. Como los cubanos, pasamos algo positivo. So, así yo creo que tenemos que buscar algo positivo. Y no sé, habrá alguna mujercita, alguien que quiera algo conmigo, que everybody be rumba. ¿Alguna? Everybody be rica. Everybody be rumba. Óyeme, todo lo que hace Pitbull es fiesta, rumba, gozadera, todo, todo, todo. Se pasa. Ustedes, ve a montar, ¿alguna mujer quiere algo con Pitbull? ¿Quiere casarse con Pitbull? Ay, qué madre. Mira. Wow. A mí déjame las llaves del yate, de tu casa, del helicóptero, y tú vete a casar con quien quieras. Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta. Chao, vamos, Francisco, vamos, vamos. Bárbaro Mano, increíble. Wow. Increíble, increíble. Riga. Muy bien, una figura. Yo estoy viendo a Pitbull ahí. Este fan crámez es genial, sorprendente. Sabe que lo veo, me sorprende cada día más, señores. ¿Cuántas ganas tengo de ver un show de él en vivo? Porque me imagino todos los personajes que debe de tener. Recuerden, por favor, dejarme ahí en los comentarios qué otra reacción ustedes quieren que yo haga de él. Ya yo hice una lista de reproducción de él, de solamente videos de él. Ustedes entran al canal y ponen Stefan Kramer y ahí ya ven las reacciones que ya yo he hecho de él. Voy a seguir haciendo reacciones de él. Así que ya tú sabes, lo único que sí te pido es que dejes un like y te suscribas. Con eso me apoyas, pero full. Ya tú sabes, eso es Cineco Show.